En el departamento de Nariño se encuentra la Perla del Pacífico, un territorio de 3.778 kilómetros cuadrados llamado Distrito Especial, Portuario, Ecoturístico y Biodiverso de Tumaco. Caracterizado por su inigualable riqueza hídrica y ecológica, este territorio pluricultural alberga diversos grupos étnicos. La mayor parte de su población se encuentra en el área rural, con un gran déficit en salud, educación, generación de ingresos, vías, agua potable y saneamiento básico, entre otros. Lo que lo convierte en uno de los municipios con más dificultades del país. Entendiendo los retos de nuestro distrito, hemos creado el Plan Enamórate de Tumaco 2020-2023, con el que queremos transformarlo en un territorio productivo, consolidado, fortalecido y sustentado en educación, como herramienta principal para la construcción de paz y tejido social, con condiciones de vida dignas, incluyentes y equitativas donde se respete no solo al ser humano, sino también la riqueza del medio ambiente, que es nuestra casa común, y convertirlo en lo que nos hizo enamorar de Tumaco. Para ello, nos articularemos con instituciones nacionales, departamentales y de cooperación internacional para fijar lineamientos reales y efectivos de transformación. Con un enfoque étnico, incluyente y de equidad, buscaremos cerrar brechas sociales, económicas, ambientales y de seguridad. Concebiremos el reordenamiento distrital indicado para el nuevo Tumaco a 30 años. Recuperaremos la gobernabilidad con un gobierno de cara a la gente, de puertas abiertas a la ciudadanía, con diálogo permanente. Y adelantaremos procesos y proyectos que encaminen el distrito hacia un desarrollo integral, de frente a los retos y oportunidades del siglo XXI, como la principal vitrina en el Pacífico colombiano. Con el objetivo de cerrar brechas y tener una transformación positiva del territorio, el gobierno distrital ha creado una estrategia basada en tres pilares, armonía entre hermanos y construcción de paz, con el que lucharemos por la reconstrucción del tejido social y la unión del pueblo tumaqueño. Recuperación de los valores para la garantía de los derechos humanos, con el que abriremos la puerta para una mejor calidad de vida de las familias. Y lucha contra la corrupción, con la que educaremos a nuestra gente para acabar con el grave problema de la corrupción en todos los niveles. El desarrollo de dichos pilares lo haremos mediante cinco acuerdos pactados con las comunidades en nuestra campaña. Por un tumaco educado. Por un tumaco productivo, competitivo y sostenible. Por un tumaco justo y equitativo. Por un tumaco legal y participativo. Y por el distrito de Tumaco. Con el apoyo de todos, el plan Enamórate de Tumaco integrará nuestras comunidades y las familias y creará un sentido de pertenencia en todo el territorio nariñense, donde no solo el país, sino el mundo se enamorarán de la perla del Pacífico. Por un tumaco legal y desina, donde no solo el sociedad elindaonymous en la perla del Pacífico. Por un tumaco legal y desina, donde no solo el país, pero el señor, sino el cunaco integrará nuestro común. Por un tumaco, menos una persona y desina Más por la medicina.